El anuncio que, o más bien el spot que subió a sus redes sociales Omar Fernández, quien se suponía que era el candidato a senador por la fuerza del pueblo y en donde se ve un asunto ambiguo, en donde por un segundo aparece la palabra alcalde y al segundo siguiente aparece la palabra senador y que fue utilizado como objeto de crítica por el ya definido candidato a senador por el partido de la liberación dominicana que es José Dantes diciendo que quien no sabe a dónde va o a dónde iba ya llegó y que no se puede confiar en una persona que está indefinida, que está dudosa, en fin. Una buena jugada para tratar de capitalizar eso a su favor por parte de José Dantes. Pero quisimos investigar internamente en la fuerza del pueblo porque también se dijo de inmediato que existía un matchup, un beef, un enfrentamiento entre Rafael Paz y Omar Fernández por este viraje repentino que hace Omar amagando a la alcaldía, amagando a ser el próximo síndico, compitiendo quizás con Nene Cabrera o con Carolina Mejía. Entonces, ¿qué pasa? Eso de inmediato hizo que la gente imaginara y luego asumiera que venía un pleito entre ambos. Hicimos la diligencia, como se dice. Hicimos unas cuantas llamadas al más alto nivel y la información que tenemos para compartir con ustedes es que no existe tal enfrentamiento y de que en la fuerza del pueblo, en efecto, ya está definido que Omar será el candidato a senador y que Rafael Paz será el candidato alcalde. Y otra información que voy a dar también, que me da esa fuente interna al más alto nivel es que ambas candidaturas no van aliadas. Ambas candidaturas no van a buscar pactar alianza. Es decir, que la fuerza del pueblo competirá en la senaduría y también va a competir en la alcaldía con Rafael Paz como síndico, o candidato a síndico, y Omar Fernández como candidato a senador. Para yo dar esta primicia, si se quiere, de que no va alianza en esas dos candidaturas que tanto habían sido objeto de rumor, yo le dije a la fuente, lo voy a decir, pero si me haces quedar mal, voy a decir tu nombre. Porque yo tengo que cuidarme ante ustedes. Ahora, la información es que no hay enfrentamiento entre Omar y Rafael Paz. Esas candidaturas no van a ser alianzas, no serán sacrificadas en ningún tipo de alianza. Así pues, la fuerza del pueblo va a competir y desde ya se puede decir que hay tres candidaturas en las cuales ese partido va a invertir los recursos que tiene, que son la presidencial de Leonel Fernández, la de Omar como candidato a senador y la de Rafael Paz como candidato a alcalde. Aunque aquí tenemos que tomar muy en cuenta el vaticinio de José Martínez Frito, justo al momento de irse de la fuerza del pueblo, cuando planteó que no destinar recursos a los candidatos municipales y otros candidatos a cargos a nivel congresual, lo que va a hacer es que quienes están compitiendo en ese partido se desencanten y que al desencantarse no pongan la milla extra que se necesita para promover en última instancia la candidatura presidencial de Leonel Fernández. Y también, según decía Brito, suponiendo uno que lo que él está revelando es información privilegiada de decisiones que se habían tomado allí, el hecho de que no sería bien visto que los recursos con los que cuenta ese partido sean, según dice él, destinados solamente a la candidatura de Leonel y a la de Omar y tenemos que agregar ahora que la de Rafael Paz porque, caramba, no creo que Leonel desteñe el tema de contar con la alcaldía del distrito que le daría un poder a la fuerza del pueblo en el sentido de que la misma promete. ¿Y qué promete? Hay que decirlo groseramente como la realidad, promete empleos. Inmediatamente la gente comienza a percibir a la fuerza del pueblo como una herramienta política para puestos en el Estado, en este caso al ayuntamiento, eso de inmediato, de cara a la población, le va a aumentar el valor a la misma. Además, al menos en el distrito, esa realidad le ayudaría al tema del cual adolece, que es la famosa estructura que tanto le saca en cara a Daniel Medina cuando dice el PLD, un partido de más de 50 años o de 50 años cumplidos, ¿no?, tiene algo que la fuerza del pueblo no tiene, según dice Danilo, que es la estructura. Y con eso le cuenta, al menos en teoría, para colocar a Abel por encima de, aunque un servidor dice que todo lo que está pasando ahora mismo en el PLD es un magistral plan de Danilo Medina para sacar de circulación a Abel y quedarse él. O sea, Danilo como líder indiscutible de ese partido, pero vamos a ver al final qué pasa. Vamos a ver si ese vaticinio que comparto con ustedes se da. Si no, pues me habré equivocado. Pero no puedo echar para atrás, no puedo dejar de decirlo por el temor a estar en un error. Quien se meta esto de analista político con ese tipo de temores no va a ningún lado. En síntesis, señores, que quede claro, información que tengo, Omar Fernández sigue firme en la senadoría, Rafael Paz sigue firme como candidato alcalde y ambas candidaturas no van a ser sacrificadas por alianzas. Pero nos queda ahora, señores, nos queda hablar de quién dirige en verdad la fuerza del pueblo y después de este break, hacia eso vamos. La Lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Quimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si aciertas dos ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de farmacia. Farmacia Medicar GBC ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, está causando malestar en la fuerza del pueblo y esto no es un tema para darle, como se dice una vez más a esa persona, candela por arriba, candela por abajo, sino que es un tema que está ocurriendo, que está pasando. Y es que yo le pregunté, por ejemplo, al general Soto Jiménez, en una entrevista que nos dio acá en los estudios de Impolíticamente Correcto o Resorte Media, le pregunté quién era el director de la campaña de Leonel y no me dijo alguien en concreto, pero la razón por la cual le hice la pregunta es porque ya es un asunto que es más que visible. el nivel de presencia y de injerencia que tiene en la toma de decisiones la figura de Félix Bautista, quien, por si ustedes no lo saben, fue el artífice en ese partido del tema de la alianza. Es bueno que se sepa que debido al respeto político que le tiene Leonel, me explico, o sea, el respeto que le tiene Leonel Fernández a la figura de Félix Bautista como elemento de esa ciencia política, Leonel, si hay una persona en ese partido al cual él no ve con recelo, no ve con molestia, no le desagrada, que sea autónomo al nivel de las decisiones que se toma, es precisamente Félix Bautista. La persona en el PLD y ahora en la fuerza del pueblo en la cual Leonel más confía en cuanto a sus estrategias y todo eso se llama Félix Bautista. Y eso le permite a Félix emprender cualquier acción de estrategia o táctica política sin la necesidad de tener que comunicárselo a Leonel. Es el único elemento en ese partido que puede ir donde Leonel y decirle, mire, tal cosa, tan, 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 tan. Como que él lo hizo y en ningún momento le pidió una consulta. Porque él sabe, en última instancia, que Leonel Fernández confía plenamente en él y se deja guiar. Usted escuchar eso lo obliga de inmediato a replantearse la figura de Félix Bautista como un estratega político. Porque si Leonel, que es un estratega político, confía ciegamente en Félix Bautista, me parece a mí que es evidente que en ese ámbito Félix Bautista, al menos de cara a Leonel, pues va de robo de cara a otros elementos del partido. Y esto está trayendo mucha inconformidad, mucho disgusto. Gente como Tobías Crespo, gente como Manolo Pichardo, en fin, no se sienten conformes, no se sienten cómodos con el hecho de ver o sentir que la única persona en ese partido que puede bajar y decir esto, tan, 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 tan. A partir de ahora, en este partido, 2 más 12, 5, atentamente, exageré ahí, pero es para que usted entienda la influencia y peso que tiene Félix Bautista, quien figura, figura, aunque no oficial, pero sí en términos prácticos, como el director de campaña de Leonel Fernández en su prometida y esperanzada llegada al poder en el año 2024. Eso está pasando en este partido y es revelador saber que fue Félix Bautista quien dio el paso, los pasos para la alianza, porque entonces, al saber esto, tenemos que replantearnos, tenemos que decirnos que quien cayó en el gancho entonces de Danilo no fue Leonel. Quien cayó en el gancho fue Félix Bautista. Y si Leonel reaccionó de manera tardía, se debe a que en su confianza plena a Félix Bautista lo dejó y dejó y dejó y a última hora, ya cuando era un poco tarde, fue que vino a darse cuenta que ambos, con todo y partido, cayeron o habían caído en una trampa del expresidente Danilo Medina quien le dio vida al mito de la alianza básicamente para impedir que siga saliendo gente de su partido hacia las filas de la fuerza del pueblo. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata. Suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo. José Maracayo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo, pero no como todos, pero para que sepan de qué va la quinta pata. Acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. Bueno, ustedes saben que yo no, a mí no me gusta mucho la música urbana realmente. Dos o tres canciones, acepto que sí me gustan mucho. Eso es verdad. Hay una de bullying que me gusta mucho, etcétera. ¡Diablo bullying! Pero a propósito de eso, hace dos semanas estaba aquí el rapero de sangre mexicana boricua 69 grabando... ¿Quién es? Qué ignorancia somos. Un rapero que utiliza su pelo, que se caracteriza por tener cabello de color. Él tiene otro nombre. Ah, ese que tiene vayas de hierro, que estaba con Yaeli. De hierro no, de diamantes. Ese que estaba con Yaeli, que ahora mismo acaba de hacer. No, pero él le dice otro nombre. Otro nombre. 69. Tekashi 69. Tekashi, por di cuenta. Pero, ¿verdad que es todo eso? Tekashi 69, ¿sí es? De hecho, él no tiene tatuado Tekashi. No tiene tatuado Tekashi. Tiene todo siempre 69. Yo es de Tekashi. Habla para tu mis. Bueno, ok. Entonces, bueno, eso grabó Yaeli con él un tema que está muy pegado ahora, pero la semana de arriba estaba aquí el famoso Peso Pluma, el cantante mexicano que canta corridos tumbao. Estaba grabando en La Romana un tema con el Alfa. El Alfa se colgó de este éxito que está teniendo este muchacho porque está en número uno en todas las plataformas digitales y en todos lados. Peso Pluma está en el número uno. Es por cierto, un freco. Sí, es un freco, ¿no? Un freco y... Y no hablan mierda, diga que comparándose con Luis Miguel. Sí, sí, no, pero... Un tema que tumbó en Spotify. Sí, o sea, él dice que está por encima de Luis Miguel porque lo tumbó en Spotify. Sí, pero... Pero él tiene la ventaja de que él tiene su apogeo ahora en Spotify y Luis Miguel ha roto todos los récords entrando ahora en Spotify. Se asúmale a Luis Miguel su trayectoria forma. Tiene que dar de vergüenza él midiéndose con Luis Miguel en un tiempo donde... Está loco, está loco, está loco. Pero está bien, parte del show. Es parte del show. Es parte del show. Pero bueno, viene el caso porque sabemos que Peso Pluma está en este género, subgénero, porque el verdadero género es el corrido y este se deriva, el corrido tumbado se deriva del corrido y grabó un tema con el Alfa que insisto, a mí no me gusta tanto pero cuando escuché el tema está muy pegajoso, está muy bueno y se va a pegar mucho en México. Oye, lo que te voy a decir se va a pegar mucho en México porque mucho del lenguaje que se utiliza en la canción son de términos muy mexicanos y el Alfa se monta en eso. Él empieza a decir términos como morra, güey, o sea, empieza a utilizar ese lenguaje que al mexicano obviamente le gusta. ¿Esto tiene algo que ver con el Chumbo? Sí, claro. Tiene algo que ver porque él sacó un video acerca de... Dando la explicación de lo que eran los corridos y de por qué él corrió tumbado. El Chumbo. El Chumbo. ¿Puedes explicar un poquito qué es el Chumbo? El Chumbo es un personaje dominicano que vive en los Estados Unidos que tiene una voz muy característica porque es una voz muy grave, es una voz donde realmente hay una... ¿Cómo se dice esto? Hay una... Es panameño, es panameño. No, es dominicano. No, dominicano no. Yo juraba que era dominicano. No, es panameño. Yo juraba que era dominicano porque los videos también que yo he visto él defiende mucho República Dominicana y habla de merengue y habla de bachata y habla... Sí, por su relación con la música urbana. Yo juraba que era dominicano, mira. Estaba en un error porque para mí era dominicano hasta la forma de hablar también. Aunque él utiliza cuando hace sus videos un acento neutral. No, no, bueno. Porque pareciera que también hace doblajes y todo eso por la voz tan grave que él tiene. Pero él hace videos de muchísimas cosas. Te digo, analiza bachata, merengue, ha hecho videos de boleros, ahora está analizando o haciendo un recuento digamos de dónde viene el corrido, etcétera, etcétera. Entonces, en este video que yo acabo de ver él explica un poco lo que es el origen del género del corrido pero tiene ciertas imprecisiones porque ha habido varios estudiosos, varia gente que se ha dedicado en México a estudiar el origen del corrido y no se han puesto muy de acuerdo. No hay, digamos, evidencia real de cómo surge, con qué influencia surge el corrido pero digamos que lo que más predomina es lo siguiente y es que el corrido surge un poquito antes de 1910, como 20 años antes de 1910, 1890 por ahí, antes de la Revolución Mexicana como una expresión irreverente, como una expresión de protesta de la gente rural recuerden que México en esos años estaba gobernado por el dictador Porfirio Díaz que fue gobernante por cerca de 32 años. Amado y odiado. Sí, amado y odiado obviamente. Esta dictadura que duró cerca de 30 años había ciertas represiones, había todo lo que en una dictadura hay en la sociedad. Entonces, la sociedad rural que en su mayoría el país o México era muy rural. que se ha convertido en la sociedad rural y que se ha convertido en la sociedad rural y que se ha convertido en la sociedad rural. La sociedad rural